Hola a todos, mi nombre es Jorge Juan Sempérez, soy Brand Manager de Maki para Italia, Portugal y España y hoy os voy a presentar las columnas ZAM BST. Las columnas ZAM BST son los nuevos altavoces activos de Maki con más de 1300W de potencia y conectividad Bluetooth que nos permiten tener un control total de nuestro sonido a través de la aplicación ZAM Connect. Sus dos versiones de 12 y 15 pulgadas nos ofrecen una solución profesional para montajes temporales o permanentes ya sea sobre un trípode o en estructuras colgantes. Los ZAM BST disponen de dos entradas independientes y también nos permiten enviar nuestra música a través de una tercera entrada vía Bluetooth. Para poder disfrutar del control inalámbrico de los altavoces tan solo necesitamos descargarnos ZAM Connect una aplicación gratuita disponible para teléfonos o tabletas ya sean Android o iOS. Conectarnos a nuestros altavoces es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que tenemos activado en ajustes nuestra conexión Bluetooth de nuestra tablet. Una vez tenemos ya conectado nuestra conexión Bluetooth en nuestra tablet lo que vamos a hacer es ir a nuestro ZAM BST y en el menú donde pone el símbolo de Bluetooth pulsar el selector y nos descubrirá un nuevo menú donde lo que vamos a hacer es parear nuestra ZAM 12 BST Pulsamos en el botón Pair y él intentará descubrir qué dispositivos tenemos para poder reproducir música Automáticamente nuestra tableta ya me sale ZAM 12 BST y simplemente le vamos a clicar para conectarlo Ya tenemos conectado nuestro dispositivo tablet a nuestro speaker ZAM 12 BST Una de las propiedades más importantes de la ZAM BST es que podemos linkar de manera inalámbrica un speaker con otro speaker Para ello en el mismo menú de Bluetooth apretaremos el selector y nos haremos a linkar con el otro speaker Le damos a Connect y automáticamente él empezará a buscar el otro speaker Si nos vamos al otro speaker y repetimos la operación con el menú Bluetooth apretando al selector y decirle que se conecte automáticamente veis que ya está conectado como posición derecha en aplicación Bluetooth estéreo nuestro altavoz en verde Ya habéis visto lo fácil que es conectar mi dispositivo con los speakers BST Ahora simplemente bájate ZAM Connect y con un solo clic tendrás el control total de tu mezcla Me despido y os deseo mucha suerte en vuestros directos